Es reportero, sí. Y me refiero a Rosa Isela Rodríguez, que es la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal. Querida Rosa Isela, ¿quién lo hubiera pensado cuando nos conocimos hace tantos años, primero en el Universal, luego en la Jornada, que un día te iba yo a entrevistar como Secretaria de Seguridad Ciudadana del Gobierno Federal de todo el país? Así es, Joaquín. Buenas tardes también para tu auditorio. Y pues es que el mundo da muchas vueltas y no sabes como reportero en dónde vas a estar al día siguiente, en qué lugar del país o del mundo. Y ahora pues nos toca esta tarea que es muy importante para el país. Y nos toca encabezar pues un tema que es la principal demanda de la ciudadanía, la problemática de la inseguridad. Pero estamos trabajando con mucho ahí y con muchas ganas de servir a nuestro país, Joaquín. Fíjate, Rosa Isela, que en el improbable caso, sí, improbable, vamos, de que a mí algún día me hubieran dicho, oye, te vas a encargar de esto que se está encargando Rosa Isela, hijo, agarraba a mi mujer y a mis hijos y a mis nietos y me los llevaba a Cuautla. Pues fíjate que no te puedo decir ahora qué gusto y con qué entrega, pasión, aplomo estamos haciendo este trabajo. Porque si en el 2020 me hubieran dicho que iba a estar aquí, tampoco lo hubiera pensado. Pero fue en ese año, en el mes de octubre, cuando se hizo una propuesta pública. Y en ese tiempo pues estaba padeciendo de COVID muy grave, igual que muchos mexicanos y mexicanas. Entonces, cuando salvé la enfermedad y pasó esos momentos difíciles que conllevan a estar cerca de la muerte, di el paso y dije, con mucho gusto, si ya no tenía vida, Joaquín, ahora se la puedo dedicar lo que tenga de vida al proyecto en el cual estoy inscrita. Entonces, las ganas de servir son muchas y estamos teniendo resultados todos los días y con mucha entrega y dedicación. Pues qué bueno, Rosa Isela, porque además se tocó algo, se tocó un imposible, Rosa Isela, el tema de la inseguridad, del combate a la inseguridad. Es una secuela, una secuela, una tragedia que venimos arrastrando a lo largo de este siglo y que ha ido creciendo, creciendo, creciendo de un modo incontenible a lo largo de los gobiernos. Pues yo no diría una cuestión imposible, lo que yo diría es que es un tema difícil, no es tan sencillo, es complicado. Pero tenemos muchas ventajas ahora, una, hay una estrategia nacional de seguridad, también estamos un gabinete que todos los días se dedica a ver el tema de la violencia y los delitos en el país. Otro, hay un cuerpo de seguridad a nivel nacional que está dedicado a la seguridad pública y que antes no teníamos. Y también una cosa importante, Joaquín, hay que decirla porque a veces no lo decimos tan claramente como deberíamos. Joaquín, estamos trabajando de manera transparente, no tenemos lazos con el crimen organizado, tenemos una trayectoria en el cual en ningún momento estamos complicados en un camino que no sea el de trabajar por la paz y la tranquilidad de los mexicanos. Entonces, esto es un avance grande, no es el trabajo de una sola persona, ni de una sola secretaría. Está ahí trabajando la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, el CNI también, la Secretaría de Gobernación y, por supuesto, la Secretaría que me honro en encabezar, la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Entonces, es todo un gabinete el que se reúne diario, entonces hay coordinación, hay trabajo de equipo, entonces eso tiene que tener resultados. A veces la seguridad, pues evidentemente no se construye, no se logra en un día, pero sí se construye cada día. Y en ese sentido hemos avanzado bastante, Jotlín. A ver, cuéntame. Sé que estás en Tijuana, ha habido una reunión larguísima de seguridad y sé que tienes que volver a la Junta. Nada más dime, tú estabas dando esta mañana unas cifras optimistas, Rosa Isela. Estoy hablando con Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad Ciudadana y de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal. Pues no son cifras optimistas solamente, o sea, son la realidad. ¿Qué cosa es esto sin calificativos? Todos los días, todas las fiscalías de todos los estados, de las 32 entidades del país, nos envían cuál es el número de delitos que se cometen en cada una de ellas. Entonces, ¿qué hace la Secretaría de Seguridad? El Secretariado Ejecutivo ordena, sistematiza las cifras y ahí viene cómo le va a cada entidad y cómo nos va de los delitos en general. Entonces, las cifras, te digo algunas muy básicas. Tenemos una reducción de 29.3% de los delitos del fuero federal y tenemos una disminución del secuestro en 81%. Tenemos una disminución del homicidio doloso de 12.8% y también la comparativa de la disminución de las cifras relativas al feminicidio que corresponden al 51% de, digamos, de baja en este delito que afecta a las mujeres. Este es el delito más bajo, la cifra más baja, igual que el secuestro del que tenemos lugar. También hemos bajado los robos en 23%. Quiero decir que esto no es solamente trabajo de las fuerzas federales. Nosotros estamos trabajando en coordinación con los gobiernos de los estados y es así como también se logra la reducción del robo de vehículo en 43%. Y también, muy importante, lo quiero reiterar, el delito de secuestro que afecta mucho a las personas en su integridad y que también produce tanto daño porque es una privación ilegal de las personas. Entonces, no solamente decir que estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo en coordinación con mucha inteligencia y con acciones en contra de las estructuras criminales. Porque esta directriz de buscar que los criminales paguen sus delitos, pues es una cosa que es muy positiva para los mexicanos. Entonces, nosotros decimos que sí, estamos trabajando con coordinación, sin corrupción, buscando siempre que no haya impunidad y que paguen todos los delincuentes que hacen esta clase de ilícitos. Nuestro país puede tener paz y seguridad, puede tener paz y justicia. Entonces, estamos en ese camino, Joaquín. Ahora, estoy hablando con Luz Azcela Vega, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal. Me mencionabas hace un momento, hay una estrategia nacional de seguridad. ¿Podemos reducir esa estrategia nacional de seguridad a la frase del presidente de abrazos y no balazos? Yo creo que va mucho más allá, pero el presidente insiste en esto. Mira, nosotros lo que decimos sobre este tema es que abrazos no balazos no significa que estamos cruzados de brazos. Esto significa que estamos abriendo un camino para la paz, pero en el cual la estrategia no quiere decir que la violencia se responda con más violencia, sino más bien que el trato que se tenga no es ojo por ojo y diente por diente, sino si los criminales tienen un delito que han cometido, que se les castigue conforme a la ley. Y que haya un juicio, que haya un seguimiento a sus procesos y que verdaderamente sean fundados y motivados cada uno de los cargos que se les hace. Eso es básicamente. Yo coincido contigo totalmente, Luz Azcela. Yo soy de los que ni abrazos ni balazos. Aplicar la ley. Punto, ¿no? Sí, pero coloquialmente nosotros la frase del presidente va mucho en relación con el respeto a los derechos humanos de todas las personas. Que si se aplique la ley no quiere decir que haya impunidad, no quiere decir de ninguna manera que haya un perdonar los delitos y así. Y no quiere decir que si haya una sanción, que si haya un castigo a los responsables de los crímenes que se cometen. Y eso es lo que estamos haciendo todos los días cuando estamos en las mañanas en el gabinete. Porque el presidente nos exige a todos los miembros de su gabinete resultados, detenciones, bajar los delitos y que en las comunidades haya paz y tranquilidad. Y esa es una obligación de nosotros como servidores públicos. Y también nos indica que no abriguemos de la responsabilidad que tenemos frente a los delitos. Que la responsabilidad es del gabinete de seguridad y también de las mesas de paz y seguridad que hay en todos los estados y también en las regiones. Y nosotros no podemos decir, no, no es nuestra responsabilidad, no. Es responsabilidad nuestra. O sea, no vamos a decir que no nos corresponde. Ahora, hablamos de coordinación nacional. ¿También existe algún tipo de coordinación, Rosa Isabel Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, con las agencias de Estados Unidos? Ya ves que por años estuvieron muy activas en México. Sí hay coordinación y hay una cosa muy importante con ella. Un trabajo de evaluación que se hace constantemente por medio del entendimiento bicentenario. Y eso significa que es importante que nosotros tengamos una buena coordinación, un buen entendimiento, como lo hacemos con este escrito, este documento que se ha firmado en materia de seguridad, de salud pública, en donde pues estamos conscientes de los dos problemas que tenemos. Estados Unidos tiene un problema de más de 100 mil personas que en 2021 perdieron la vida por consumo de fentanilo. Y nosotros tenemos un problema en México por la violencia que causan precisamente los enfrentamientos entre las bandas delictivas que causan violencia. Y pues es otro tipo de muertes, pero el origen es el mismo, es las drogas, es el fentanilo. Pero que hay coordinación y hay respeto mutuo. Eso. Dime una cosa. Efectivamente, en el tema de los homicidios dolosos, en diciembre del 2018 lo recibieron en el punto más alto de homicidios dolosos de que había registrado. Los tres primeros años fueron más o menos parejo. Y entiendo que ahora en el cuarto, bueno, no entiendo, veo con base en la estadística que hay una ligera disminución, vamos, son un poco más palabras del 12.8%, pero esto nos lleva todavía a tener al día de hoy casi 131 mil homicidios dolosos. ¿Tú crees que va a seguir esa tendencia a la baja? No, nosotros ya estamos, mire, mira, contener por dos años y medio el delito cuando venía en una espiral ascendente fue un gran trabajo para todo el gabinete de seguridad y las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas de nuestro país. No fue sencillo, fue a partir de 2021 cuando ya se nota claramente que este delito va hacia la baja y seguimos en 2022 también con una baja constante en el tema. Y si mides los siete meses de 2022 contra los de 2021, 2020 y 2019, ya empiezas a anotar esa tendencia a la baja. Nosotros esperamos, porque así ya está el trabajo definido, que en 2022 tengamos una importante baja en la ocurrencia de este delito de homicidio doloso y para el año próximo sigamos en la misma tendencia, Joaquín, porque además todo el trabajo que se desarrolla diariamente, esa es la prioridad del gobierno, bajar la violencia, que es un tema que nos pega en algunas zonas, en algunos estados del país. Entonces, si todos estamos en la misma frecuencia de atacar este delito, vamos a poder tener los resultados que espera la ciudadanía. Y nosotros decimos que la estrategia tiene que dar resultados porque ya estamos viendo que las cosas que se hacen bien dan resultados. Pero sobre todo, combatir la impunidad por parte de las procuradurías y por parte de la impartición de justicia por parte de los jueces. Entonces, si hay castigo, insisto, y todas las detenciones que se hacen diarias, que tienen una sanción y se quedan tras la reja los delincuentes, nosotros en el país estaríamos viendo mejores resultados. Déjame hacerte dos preguntas más, Rosa Isela, por favor. Porque tengo dos años sin hablar contigo, tú llegaste el 20 de julio, acabas de cumplir dos años ahí y compactarlo en este momento. Hacemos el compromiso de hacer más adelante otra más amplia, ¿no? Oye, claro que sí, Joaquín. Yo llegué a trabajar el 30 de diciembre a este cargo y pues no he dedicado mucho tiempo a la comunicación y creo que admito que lo debo hacer más frecuente. Pero aquí estoy, con mucho gusto. Gracias, nada más dos cosas más. Esto que hemos visto, que no es la primera vez que ocurre esta violencia que se vio en Guadalajara, en Zapopan, en algunos municipios de Guanajuato, luego se dio en Ciudad Juárez, un salón de once muertos, luego en Mexicali, en Tijuana, y esta madrugada en Colima por la captura de este sujeto que debe ser muy importante, que la que tuvieron aquí en Polanco, no podemos vivir con eso, Rosa Isela, ¿o sí? ¿O nos tenemos que acostumbrar a vivir con eso? No, de ninguna manera. De ninguna manera. Y mira, lamentablemente a toda acción, igual que la física, la termodinámica, a toda acción corresponde a una reacción. Y están subiendo las detenciones por parte de las Fuerzas Armadas y las policías, las fuerzas de seguridad de nuestro país. Todos los días, insisto, en el gabinete vemos las nuevas bandas que han sido detenidas y se hacen bien sin disparos y, digamos, bien con un sustento judicial, jurídico importante. Entonces, digo que a toda acción corresponde una reacción y, pues, los grupos delincuenciales reaccionan de esa manera cuando se detiene a los líderes de las zonas, a los, digamos, responsables de dirigir estas acciones de inseguridad, de sus crímenes, se les detiene y reacciona. Ahora, nosotros decimos que vamos a seguirlo haciendo. Es normal que lo hagan, pero se va a seguir deteniendo. Ahorita, por ejemplo, déjame decirte que el informe que ya tenemos es que ya ahorita de los que están quemando vehículos en Colima se llevan cuatro detenidos que van a ser trasladados a los penales federales de inmediato porque no podemos estar permitiendo que ocurra esto. Y también hay que decirlo que la parte que corresponde a las otras ciudades a las que tú te has referido y también hay, por supuesto, detenciones importantes alrededor de 40 y contándolas de todos los estados, incluyendo Guanajuato, Michoacán, aquí en Baja California y también en Ciudad Juárez. Entonces, lo importante, insisto, es que no haya impunidad porque si se dejan que sigan los delincuentes haciendo de las suyas, pues, eso no es la aplicación de la ley. Lo vamos a seguir haciendo así y, pues, voy a decir lo que lo más importante es que no haya víctimas. Sí, hay un daño al patrimonio de los ciudadanos, pero las vidas son las que nosotros estamos todo el tiempo pensando en que es importante que se resguarden las vidas. Lo más importante es el derecho a la vida. Bien, por último, Rosa Isabel, el presidente ya dijo que la Guardia Nacional operativamente depende de la defensa nacional y que va, como no tiene la mayoría calificada para hacer la reforma constitucional, va a hacer un acuerdo, un decreto o algo, un recurso administrativo para pasar ya la administración de la Guardia Nacional, que aún depende de ti, a la Sedena. ¿Tú estás de acuerdo con todo esto? Ay, claro que sí. Yo lo que digo es que es importante que nuestro país cuente con un cuerpo disciplinado y eso lo puede lograr en la defensa, pero además lo digo, por esta vez, ahorita que se está formando, sí existe un cuerpo disciplinado y apegado a derecho, pero nosotros tenemos en todos los integrantes de esta maravillosa corporación que es la Guardia Nacional, pues, mucho personal o la mayoría del personal que viene de las Fuerzas Armadas y que tiene una formación. Así es, Policía Naval y Militar. Exactamente, y que tienen una instrucción militar y que responden a mandos militares durante toda su carrera. Hubo tras ellos toda una instrucción que han recibido por años. Entonces, yo considero que no se debe desperdiciar dejando por ahí, digamos, al lado toda una formación de excelencia que tienen. Entonces, no es por hoy, sino más adelante. Si no se deja una corporación, digamos, en una dependencia como la Secretaría de la Defensa, pues, no quiero pensar qué es lo que vaya a ocurrir. Entonces, yo creo que es correcta la decisión. Yo estoy de acuerdo y estoy tratando de convencer a todos los que me escuchan y que tienen poder de decisión de esta cuestión, que no hay que pensar en la cuestión partidista, sino que hay que pensar en lo que sea mejor para México. No es solamente tomando una, que cada quien se vaya a una esquina y que discuta sobre cuál es lo mejor partidistamente en este tiempo, políticamente, sino que es mejor para el país. Hay que, digamos, elevar ahí el debate y ver qué es lo que corresponde. Yo estoy de acuerdo y no es por mí, digamos, no es una cuestión personal, es por el país, es por el futuro. Y nosotros vemos muy bien esta decisión, pero además, esta Secretaría de Seguridad es muy grande, Joaquín. Tenemos bajo nuestro encargo mucho trabajo que tiene que ver con los penales, que tiene que ver con protección civil, que tiene que ver con inteligencia, también con los secuestros. Tiene mucho, mucho, mucho trabajo. Ahora me ha pasado también el presidente la parte de justicia y es un trabajo enorme. Apenas tiempo a veces para descansar un poco y ahora ya los sábados y los domingos ya no nos alcanza el tiempo. Y entonces, pues, creemos que esa decisión de pasar un órgano desconcentrado que pertenece a la Secretaría es una buena decisión. Bien, Rosa Isela, pues te agradezco mucho este tiempo y todavía no me pongo a mano. Te mando un abrazo y espero que volvamos a hablar pronto. Claro que sí. Encantada. Y un saludo a todo tu equipo y también a los escuchas que tienes siempre por miles en tus sitios, en tu estación. Muchas gracias por la entrevista. Al contrario, gracias a ti, Rosa Isela. Rosa Isela Rodríguez, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal. Gracias a ti, Rosa Isela.